Este 14 de mayo, Pavel Muñoz asumirá la alcaldía de Quito, sin embargo asegura no estar conforme con el proceso de transición y la información entregada por el alcalde saliente, Santiago Guarderas. 68 entidades tiene el municipio de Quito, 41 reuniones hemos tenido para verificar qué es lo que pasa con 41 de esas 68 entidades. Entienden ustedes que faltan algunas y donde alguna desinformación es relevante. Situación económica del municipio. Al 30 de abril, de los 962 millones de dólares de planta central para este año, solamente se nos está dejando disponibles 375 millones de dólares. Con la información que hemos ido revisando, estamos hablando de que no vemos más de 200 millones de dólares para poder hacer obra en estos meses que quedan. Contratos de última hora. Si estaban planificados y se los hicieron, estoy de acuerdo. Si no estaban planificados y lo que han querido con eso es disminuir la falta de ejecución presupuestaria, seremos con el Consejo Metropolitano de Quito severos en la fiscalización del caso. Metro de Quito. Tenemos las dos opciones. O parar toda la actividad y dedicarnos tiempo completo a terminar de afinar los detalles o seguir en el modelo actual que es mantener estas pruebas, porque yo quiero que las llamemos así. Lo que sí tengo claro es que para mí el Metro de Quito no podrá ser inaugurado plenamente más allá del último trimestre de este año. La mayoría de la opinión ciudadana va para que el pico y placa sea de todo el día, pero al mismo tiempo debemos considerar que en algunos casos alguien tiene una emergencia que tiene que ser atendida en ese día. Por lo tanto, podemos trabajar un mecanismo donde avancemos a todo el día, pero se puede habilitar con un cobro o un pago de parte del ciudadano, es decir, por tal emergencia, el martes que me toca a mí la restricción total, sí puedo salir. Y por lo tanto, no es cierto, esto también es una cosa que alimenta los recursos para una movilidad sostenible. Además, señaló que no dudará en depurar a malos funcionarios que acepten coimas en el municipio de Quito. Edison Saavedra, Noticias 7. Ya tiene listo su equipo de trabajo que estará al frente de las secretarías del cabildo. Es así que Cristian Cruz será administrador general. Carolina Andrade, secretaria de Seguridad y Gestión de Riesgos. Andrés Segovia será el procurador general del municipio. María Sol Ruilova será la secretaria de Salud. Diego Martínez estará al frente de la Secretaría de Planificación. María Belén Proaño será la secretaria de Inclusión Social. José Morales será el secretario de Territorio, Hábitat y Vivienda. Mientras que María Isabel Salvador se encargará de la Secretaría de Educación. Santiago Sandoval será el nuevo secretario de Ambiente. Alexandra Álava se encargará de la Secretaría de Tecnología de la Información. Mientras que Santiago Aguilar será el nuevo secretario de Comunicación. Valeria Coronel estará al frente de la Secretaría de Cultura. Alex Pérez, de la Secretaría de Movilidad. Paulina Proser, de la Secretaría de Desarrollo Productivo y Competitividad. Y Karina Vanz estará al frente de la Secretaría de Coordinación Territorial. El alcalde electo también anunció cambios en las gerencias del Metro de Quito, MHEARS, EMAPS y otras empresas municipales. Edison Saavedra, Noticias 7. Gracias.